Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Pues hoy tenemos ese video que ustedes esperan mes a mes Saber quiénes son los ganadores de todos los subteros que tuvimos en el pasado mes Y saber los próximos regalos que vamos a tener este mes Recordarte que si aún no me estás siguiendo en mis redes sociales Yo no sé qué es lo que tú estás esperando Oye, si todos los días te subo una fotito, un videíto, algún pensamiento mío Así que dale y sígueme Tengo Twitter, Facebook e Instagram Así que quédate ahí, busca palomitas, juguito, refresquito Porque vamos a ver de todo aquí Puchi, ¿por qué yo no estoy más en el medio? Me veo como al lado Bueno, vamos a empezar ¿Con qué quieren empezar primero? ¿Pero qué entonces aquí? Puchi Puchi, tú tienes que estar atrás de cámara Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con Puchi? Vamos a empezar con los regalitos que les tengo este mes ¿Qué tal? Buenísimo Mis amores, y aquí les tengo unos bits Así que esto puede ser tanto para hombres como para mujeres Para tu tío, para tu primo, para tu abuelo Para quien tú quieras Y lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal Oye, qué fácil es todo Por aquí les tengo este regalito Después seguimos con este regalito que está por acá Que es un perfume unisex Y son de los de Dubai que me mandaron Así que ya sabes, este también puede ser tuyo Y por aquí está esta mochila Que yo les escogí A mí me encantó Me encantó esta mochila Miren qué linda está Miren, hasta con un pompón y todo Yo me la compré igual Pero en plástico Como transparente Voy a ver si les puedo poner una fotito por acá Para que puedan ver la mía Y cuando me estaban comprando la mía Dije, ay, pero yo no puedo dejar a mis suscriptores Sin una mochilita como esta Está súper linda Súper, súper fuerte Aparte tiene un look súper cute No sé, yo la vi súper fun Tiene un zíper aquí atrás Ay, qué rico Cómo huele a nuevo Me encanta Y el color está súper, súper bello Así que ya sabes Esta también puede ser tuya Por acá tenemos Estos dos Fire HD 8 Y también puede ser tuyo Así que dos Mira, este puede ser uno para tu primo Y uno para ti Uno para tu tío Y uno para tu tía Uno para ti Y uno para tu novio O para tu esposo Para quien tú quieras Así que ya sabes Y por aquí tenemos Estos maquillajes Que fueron de la colección Que estuvo haciendo MAC Ustedes me han estado pidiendo Muchísimo maquillaje Y por eso yo los he estado Compraciendo Y aquí tienen esta colección Que hizo MAC Por la cantante Alía No sé si se acuerdan de ella Desafortunadamente Ella murió En un accidente de avión Cuando venía de las Bahamas Pero bueno Los colores Los polvos La paleta entera de sombras Está lindísimo, lindísimo Y se los tengo todos aquí Y déjenme sacarlo Para que lo vean Bueno, vamos con Creo que este es el bronzer Ay, yo no quiero romperlo En la cajita Espero que no haya nada roto Qué lindo Y están firmados por ella Y todo, Puchi Este yo diría que es El bronzer Slash Highlight ¿Se puede ver ahí, mis amores? Yo creo que ustedes lo ven ahí Puchi, mira a ver si lo ven Y el bronzer Tiene su firma Así como que impresa Qué chulo Por acá les tengo La cajita de sombras Guau Qué colores más sexy Y para el otoño Y para estas fiestas Ahora que vienen ya Mis amores Ya navidad viene ahorita Vino también Con cuatro pintagabios Miren qué bonito Esto parece como una bala Y este color Se llama More than a woman Más que una mujer Women Yo no le voy a hacer un swatch Porque esto es para ustedes Pero mírenlo ahí el color Este color se llama Try again Este que está allá Se llama Hot light Caliente como Caliente como Caliente como Qué lindo está este color ¿Verdad? Y este que está acá Es como un negro Con escachitas Se llama Street thing Como cosa de calle Me imagino yo Miren qué lindo está Tiene dos lápices también Para los labios Y cuatro lip gloss Este que está acá Se llama Follow your heart Miren qué lindo Es como ruguito Y todo tiene la firma De alias Qué lindo Me encanta Me encanta Y aparte Se ve como un color Tan fino Y este lápiz Se llama ¿Cómo se llamas tú? Nevermore Nevermore Es como nunca más Mi amor Es como más oscurito Más negrito Los lip gloss Por aquí están Este se llama Lelis Motor City Y es como De un color Peach Este que está acá Se llama At your best You are En tu mejor Tú eres At your best Bueno en tu mejor Tú eres Bueno quizás Eres cantante Y este es como Un color marrón Como vino Miren qué lindo Y este se llama One in a million Uno en un millón Ay eso me hace cuenta Puchi La canción que me cantaban Eres uno en un millón No hay comparación Este se parece mucho Al que le enseñé Anteriormente Pero Este es como Con brillito Algo así Miren si lo pueden ver ahí Y este que está acá Se llama Brooklyn Así que si tú eres De Nueva York Y me estás mirando Y eres de Brooklyn Oye Participa Para que te ganes esto Ay qué lindo Es como un color Champagne Y con mucho brillito Me encanta A ver si así se ve mejor Esto está va muy mal Que no sé si se está viendo Ni no Y ustedes me pidieron Muchísimo maquillaje Así que yo los compro así Vamos a ver ¿Por dónde está que me quedé? Me quedé como Me quedé como Por aquí atrás ¿No mi amor? Yo sé para dónde Se están yendo Sus ojos Mi amor Yo se les prometí Que mensualmente Les iba a tener un iPhone Y aquí lo tenemos El iPhone De este home Un iPhone X Para ustedes Que va a ir De mi casita Para la de ustedes Para que me puedan ver Me puedan llamar Me puedan mandar mensajes De todo Así que dale Participa Suscríbete Comparte el video Y ponle A la campanita Y esto que está acá Mis amores Es un Apple Watch Que lo estuvo cogiendo Puchi A mí me pareció Súper interesante Que él escogiera esto Cuando estábamos en la Apple Que les hice un Insta Story Desde ahí Que si no me estás siguiendo En Instagram Oye te estoy perdiendo Todo eso Puchi escogió Este y le dije Ay sí 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 Que sé que les va a gustar Muchísimo Y aquí tenemos Un iPad Pro Mis amores A ver si lo pueden leer Así por aquí Se puede leer Es un iPad Pro Les cuento que esta Es la que yo estoy usando Actualmente Con la que hago Todo, todo, todo Como mis notas Veo la tele Netflix Los videos de YouTube Todo súper, súper buena A mí me ha gustado muchísimo Así que yo espero Que esta se pueda ir Para tu casita Para que la puedas disfrutar Al igual que yo ¿Qué les parecieron Los regalos de este mes? Y ustedes saben que Durante el mes Yo sigo haciendo Abriendo cajitas Abriendo mis regalos Ojos Lo que sea Y también voy incluyendo Regalitos Así que Por aquí tenemos esto Pero durante el mes Vamos a seguir Teniendo más Ahora Vamos a lo que a ustedes Les interesa ¿Quiénes son Los ganadores Del haul pasado? Me quedo Y redobla La tambora Aquí tengo mi listica Porque ustedes son muchos Primer regalo El perfume Louis Vuitton Es para Alex Vega Tu nombre va a estar apareciendo Por aquí abajito Por aquí al ladito Por algún lado Pero va a estar apareciendo Mis amores Y antes que se me olvide Decirles esto Yo siempre me suscribo A los canales De los ganadores Para que así No haya problemas Ni conflictos Y yo me pueda estar Comunicando con ellos Otra cosita que vi Es que hubieron personas Que estuvieron participando Pero no estaban Suscritos al canal Entonces Una vez que Se elegían Y se iba a revisar Si estaban suscritos Al canal Y si me estaban siguiendo En las redes sociales Y no cumplían Con esos requisitos Desafortunadamente No podían participar Y no ganaron Y teníamos que escoger A otra persona Así que ya sabes Mi amor Es súper súper fácil Suscríbete al canal Tengo campanita encendida Y sígueme en mis redes sociales Ah Y muy importante Comenta aquí abajo Porque regalos Es que está participando La perlita hawaiana Es para Daniela Vega Los regalitos Louis Vuitton Que yo obtuve En Nueva York Son para Brian Castillo Brian Castillo Se ganó el pin Y también El guarda tarjeta El otro perfume Louis Vuitton Es para Rebeca García Tu nombre va a estar apareciendo Pero aquí va esto La carterita de Cenicienta Con el ratoncito Es de María Fernanda Santeño El perfume de Dubai Es para Cristian Ramos La cartera naranja De Louis Vuitton Que se va a ir A una casita Donde sé que le van a estar dando Muchísimo Muchísimo cariño Es para Karina Van El Chromebook Que estuvimos dando En el haul pasado Donde estuvimos haciendo Todo lo de Dolce & Gabbana Es para Marisa Fernanda Y los maquillajes Kylie Cosmetics Son para Margarita León Prieto La cartera De Dolce & Gabbana Que nos estuvo Regalando Dolce & Gabbana Con tanto amor Se la lleva Catalina Cadena Y por último Lo que todos Estamos esperando Y se va a llevar El iPhone Del mes pasado Juan Antonio Galván Juan Antonio Galván Es el dueño Del iPhone X Del mes pasado Por favor Pedirles que Una vez que tengan Todos estos regalitos Me hagan una fotito O sea Un videito Algo para yo tenerlo Y saber que les llegó Y que están muy Muy contentos Por aquí también Les voy a estar dejando Videos y fotitos Que me estuvieron mandando Los ganadores De los sorteos Pasados Y a mi me encanta ver Y saber que les gustó Muchísimo 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 Lo que yo les mandé Así que por favor Salen un tiempecito Y una vez que tengan Ese regalito Mándenme una fotito Un videito Miren que contentos Estaban las personas De los sorteos pasados ¡Qué linda! ¡Felicidades Génesis! Muchas gracias Camila Te lo agradezco mucho Bye En el día de su cumpleaños Soy Ricardo Alejo Vivo en México Nuevo León Y soy el ganador De la MacBook Pro Que me gané En el sorteo De los 100 mil suscriptores Del canal El Mundo de Camila Te lo agradezco Demasiado Está increíble No pensé Ganarme La MacBook Te lo agradezco Muchísimo Estoy muy feliz Y la voy a usar Para estudiar Jugar Para muchas cosas De verdad Te lo agradezco mucho Camila Me encantan tus videos No me pierdo No me pierdo ninguno Está increíble Muchas gracias Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final De este video Recuerden participar Es súper fácil Súper súper fácil Suscríbete al canal Campanita activada Seguirme en mis redes sociales Y comentar allá abajo Mis amores Y ahora sí No te vayas Sin darme un Camila Y colorín colorado El Mundo de Camila Por hoy Se ha acabado